Estas personas migrantes de muy escasos recursos que buscan llegar a los Estados Unidos y por otra parte uno de los millonarios, de los más grandes millonarios de nuestro país, Elon Musk, el dueño de la empresa Tesla, usted lo conoce ya bien, confirmó en su cuenta oficial de la plataforma X, o antes se llamaba Twitter, que el fin de semana visitará la ciudad de Eagle Pass para conocer personalmente la situación migratoria que se presenta con la llegada de decenas de miles de indocumentados. En su publicación asegura haber hablado con el congresista Tony González, quien le confirmó que están de cara ante un problema muy grave, pues las cifras registradas no tienen precedente y alcanzan un nivel máximo histórico. El congresista González personalmente documentó lo que Eagle Pass está enfrentando al recorrer el punto crítico para cruce de migrantes por el río Bravo, así como el campamento de la patrulla fronteriza, en donde hay más de 4 mil migrantes en espera de ser procesados. Y es que, si usted recuerda, este hombre Elon Musk está apoyando al gobernador de Florida, que está pensando postularse también para la candidatura presidencial del 2024. Y, pues, muy seguramente Elon Musk lo que busca es conocer más a fondo cuáles son las problemáticas del país, sobre todo en la franja sur de Estados Unidos. Gracias.